El equipo Río Negro Águilas emitió un comunicado a raíz del violento incidente que protagonizó uno de estos jugadores al golpear a su esposa. El hecho quedó registrado en video. Este es el momento en el que el deportista Hanger Mosquera agrede a su mujer Indira Erazo en un ascensor. No conforme con golpearle la cara, ella indefensa en el piso del elevador, recibe varias patadas por parte de su pareja. En las últimas horas el equipo Río Negro Águilas emitió un comunicado en el que asegura que rechazan estos actos de violencia de género que involucran al jugador. El acto de agresión a su esposa bajo efectos del alcohol le implica en el jugador un proceso de carácter judicial, el cual está en manos de la justicia ordinaria y que hasta este momento ha derivado en una orden de captura expedida por un juzgado del municipio. Dicen los voceros de la institución mediante este comunicado que los deportistas mantienen un acompañamiento psicológico y que en el código disciplinario es una falta grave a aquellos que pongan en riesgo la imagen o reputación del club. Casos como el de Mosquera tendrá el trámite en el comité de disciplina que permita imponer sanciones y correctivos necesarios. El jugador permanece privado de su libertad.